En el Instituto José Cecilio del Valle se ha culminado la instalación de las cámaras de seguridad, esto con el objetivo de mejorar conductas y otras acciones que se han venido generando a lo interno de esta institución. En la instalación de la institución se culminó ayer la instalación de la misma, hoy podemos decir que el José Cecilio del Valle va avanzando en cuanto a seguridad, tanto para los alumnos como para los bienes de la institución y para toda la comunidad educativa. Yo no sé si cuando usted era estudiante había maestros que les rayaban el carro porque salían reprobados, etc. Los jóvenes inquietos, hoy no pueden hacer nada de eso porque ahí están las cámaras, hoy nadie puede hablar de un racto, de posibilidad de un racto de una alumna, cuando aquí se controla desde la entrada y salida de cada una de las personas. Entonces esto viene a fortalecer el funcionamiento de la institución. Este es un aporte muy importante por parte de este centro educativo para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes, padres de familia y quienes visitan la institución y que de igual forma puedan estar completamente tranquilos porque se generará este espacio seguro en todas sus áreas. Entonces, no, es un proyecto más que estamos con mucha satisfacción dándolo a conocer porque es el segundo instituto gubernamental que tiene cámaras. Nimia Baquedano hace ocho años tiene cámaras en todos los salones de clase y en la parte externa. Y hoy nosotros tenemos en la parte externa, en todos los pasillos, en las entradas, en los lugares estratégicos, porque el chilo tiene muchos bienes que perder. ¿Los fondos para este proyecto, licenciado Olmo? Bueno, hemos hecho gestión y recuerda que don Pancho Argenial fue director de acá y hablamos con una de las empresas, le explicamos la necesidad. Y bueno, todos los proyectos salen de tres formas. Una, vía gestión. Otra, vía de fondos propios. O muchas veces cuando es en contribución de los pares de familia. Pero en este caso se hace con fondos propios. Hasta ahorita no hemos tocado un fondo propio para la instalación de las cámaras. Pero tuvimos apoyo de la empresa y hay facilidades de pago como facilidades de mantenimiento de las mismas. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.